y la gente con estado espero que estén bastante bastante bien los saludos amigos son ya que les da la bienvenida a este que empleadas inscrit y bueno aquí estoy una disculpa porque este tuve problemas al grabar y bueno ahorita estoy grabando ok qué pido ok tenía que hablar con los aliados quiere atraparme es posible que baje la guardia si me venga de nada puede hacer que parezca real que fijamos que es mi prisionera haré lo que pueda señor ok tengo que ok pero ahorita espérame a lo que iba rápido este tenía que matar unos templarios y liberar a este wey por lo tanto vamos a llegar de una vez muy bien caballeros nos enfrentamos a un enemigo inesperado necesito tu ayuda esta joven es nuestra aliada y conoce sus métodos el problema es que la llave ya no me sale una intrusa es la chica de los rocks no puede estar aquí no dale ahora le Ok, que salven las gomazas Ok Ok Es aquí donde viene lo bueno Ok, aquí cambia pistola Y... ¡Easy! Ahora sí, acabemos con eso Acabó con mi vida después de todo ¿Y de qué le ha servido? Esudario no está aquí Buscaba una herramienta de curación para ampliar su poder No el mío, sino el nuestro Tiene poca visión del futuro Acapararía poder y jamás lo usaría Aunque mejorara a la humanidad Espero que no encuentre el sudario No tiene ni idea de lo que es capaz de hacer Pues dígamelo No, huevo Yo quisiera ver que alguien pudiera hablar mientras está Con el piche cuello Depilada y tos A huevo Una menos Cuánto más mejor Oye mi espérate Muevanse ¿Podemos hacerlo? ¡Háltale la cara y los ojo! ¡Oye, no sé ya! ¡Vuelve acá! Algo lo mejor que puedas Eres demasiado débil Otra vista No saldrás de aquí con vida ¡Atrámenla! Espérate ¡Atrámenla! 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 Ok, esos güeyes se ponen a traijar Ay cabrones ya, déjenme en paz Ok, vamos a escapar de la zona Ok, ya es para allá Eh, como juegan por mi casa El chile carnal, no me abres, yo me voy Ok, escapamos, yes De hecho no fue muy difícil entrar Pero si tuve ese inconveniente y una disculpa Ya no vieron toda la acción de la trama Pero, eh, no es mucho Oh fuck Acabo de bañar Es nuevo look Una disculpa, estoy enfermo Pero ahora si tengo que grabar Tome nota de esto Luego quiero que los selles hasta recibir nuevas órdenes No, hasta voy a bastar que se lo llevan a ti Nada Señorita Thorn Me ayudó en la misión de proteger el futuro de Londres La ciudad lo agradece La orden lo agradece Y yo también Pero el sudario Solo puede ser usado Por uno Por ese motivo disuelvo nuestro acuerdo Prometo proporcionarle un sueldo durante su vejez No mames De todos modos iba a traicionar Que el padre del entendimiento la guíe Si, ¿qué ocurre? La señorita Thorn ¿Qué le pasa? Lo siento señor Está muerta ¿Y la llave? ¿Dónde está la llave? No llevaba ninguna llave con ella, señor Le va a disparar, ¿no? Ay no, Dios Gracias de que ese bicho, güey Se siente bien asesino El sudario será mío Aunque tenga que desatar el mismo infierno Para conseguirlo ¡Queme la carta! ¡Papá, chenegrero! ¡Dalai, papá, dalai! Ok, pero es cuando El juego se empieza a tornar Interesante La parte que ese Que ese encabrona Si de todos modos Se le iba a traicionar Che mal pedo ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que haber En la ambición traición? Ambición, o sea ¿Por qué aún un bienestar este Como... ¿Por qué a huevo estar chingando? ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? Yo quise saber O sea, hay cosas que me pregunto yo Realmente todo el tiempo ¿Por qué la gente llega a esa situación? Quisiera saber Pero bueno Ni hablar Ok Pues ni modo Así pasa cuando sucede, ¿sí o no? Bueno, vamos a continuar con la historia Vamos a ver qué nos depara Ok Ok, vamos a viajar rápido Easy Una templar ahí menos Ya nos chingamos A su prima Y a su mano derecha Él es el primero en la lista Nos vamos a chingar A su contadora A su secretario A su asisgato Digo, a su asistente Y quiero saber hasta dónde va a llegar Esta situación De desprecio, maldad y despojo Vamos a ver Ok, vamos a ver Qué show Parece que llegó una carta para Jacob ¿Dónde está la pinche carta? La guardiwix Ahí no empiecen de pinches aduladores ¿Dónde está la pinche misión? ¿A ver el paisaje? ¡Ay, güey! Ok, pues no Ahorita no me dan esa misión Así que vamos a buscar la misión La misión está acá Vamos a viajar rápido Yes Ey, ey, ey Soy tu hermana, cabrón ¡Respeto! Llévate un ferro De veras La neta que sí da huevo a esperar a veces Pero Vale la pena Eso es lo bueno Pero no me gusta porque se hace el gameplay largo Eso ya no es cool Yo pensé que se había aventado así nada más Por un momento me da un infarto Vamos Vamos ok tranquilos papá yo no estoy haciendo nada malo cuando empiece a cometer crímenes reclamen todo lo que quieran miren los los ómnibus que que metimos a tan chingón de zapco no iba a robar un carruaje para llegar a la misión pero es aquí no llamemos la atención buen trabajo qué vida papá vamos a cambiar de personaje ya sabía que iba a pasar eso pero vamos a darle desmadre y hay noticias no le gustarán mucho escúcheme bien heredé del linaje a verla en una robusta interesa tu penny está robando el banco de inglaterra el director del banco será mejor que me siente no hay tiempo ese malnacido debe estar metido en la bóveda prefiero no saber cómo va a entrar ahí entiendo pero tiene idea de cómo podría hacerlo así parezco el sombrerero loco aunque casi se levanta pinche ese cigarro el banco fue diseñado para custodiar el oro de inglaterra es una fortaleza protegida bajo llave está el gerente del banco el señor osborn es el único que tiene acceso libre a la bóveda lo encontrará cerca de la entrada y por supuesto está el hombre que vigila constantemente la bóveda cual alcohol si lo ve aparecer la cerrará sin duda el capitán de la guardia los cargward conoce bien a tu penny seguro que está al tanto y luego por favor señor fray sea discreto la única forma de inculpar a tu penny es atraparlo en el acto no ponga en riesgo la misión sin alardes se trata del banco de inglaterra ya se papá tranquilo si tiene algún problema estaré en el claustro te incógnito que piso policía eficiente su penny no saldrá de esa bóveda ok me encuentro el pasadizo secreto cabrón cuéntame las novedades con gusto ayer lleve a mi hijo a la torre de londres la maravilla más imponente del imperio por seis peníquidos me alegro de volver a verlos siento haber hecho esperar muy apropiado para la tumba de tus sueños ¿ya están todos? ¿sí? ¿sí? excelente estaré con bien sola visita empezamos por el payhawk el centro de actividad del banco por aquí por favor el banco de inglaterra se fundó en 1694 y se encuentra en Trotneedle Street desde 1734 nos acercamos a la célebre rotonda su construcción original data de 1765 y en 1794 ok esa vieja sigue dando el Turtus y ya lo da no lo pierdan aún que alguien lo agarre de los brazos ok y el pasadizo ¿dónde estará? a ver pistolas listas ya estuvo bien ok en lo que ellos están en eso yo me robó esto ok ¿dónde está aquí? Ok, ese culo Ok, eso es más fácil de estos güeyes, pero me siento mal por ellos Una habilidad disponible Ok, no sé dónde guarda este güey sombrero Este güey es pro ¿Dónde está Chupenny? Por favor, tengo familia Está en la bóveda contemplando sus valiosos cuadros Ok, con él encuentro la bóveda Bueno, ya, perdón por la tos Les digo que ando malo ¡Atrápelo! ¡Hasta nunca! Ok, cambie Yo no lo quería matar, ese güey que me presionó Y tenía familia La neta me empiezo a sentir mal ¡Maldito torpe! Ya lo contaremos todo luego Ok Ok Muerte única disponible aquí Me tengo que esconder ahí El punto es como Me escondo ahí La verdad no tengo visión de rayos X Nada más veo Lo que es la silueta Como les prometí Miren los lingotes Perdón, cabrón El señor Starry que estará satisfecho con nosotros Cabrón, ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿Por dónde salió ¿Y luego? Ok No sé qué hice pero Creo que está bien La verdad está padrísima la pintura Pinche tentón Y ahí se acabó todo Has robado el último chelín de los ciudadanos de Londres Esos animales malgastan sus ahorros Nosotros somos los expertos en inversiones No habría ninguna construcción ni ninguna mejora Si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar Calmado Su futuro Ellos son los primeros beneficiados Es su ciudad No la tuya Sin nuestras inversiones No habría ninguna ciudad Sí, güey Qué pedo Para el viaje al inframundo Ah, güey Vamos, ese güey está jodido Yo nunca encontré pinche pasadizo ¿Qué fue con el elevador? ¿Qué fue con el oro? ¿Qué fue con el oro? Si sigues así Voy a ir a rebanarte el pescuezo Debería estar aquí Y señores y señores He escapado de la zona Yes Ni a tiempo récord A ver ¿Qué nos depara? ¡Crimen! ¡Un crimen! ¡Menos mal los guardias! ¡Estamos salvados! Arrestenlos Por robar a los ciudadanos de Inglaterra El banco de Inglaterra El banco de Inglaterra está cerrado Hasta nuevo aviso Eh, a disfrutar papá Nunca encontré pinche pasadizo Pero bueno Eh, no manches Soy una pinche máquina A ver ¿Qué nos depara En esta situación? La moneda da risa La inflación por las nubes Tu penny asesinado brutalmente Y el parlamento de brazos cruzados Acabaremos con esa ley, señor Me encargaré del bufón de Disraeli Ya está todo listo Por mi honor Su honor no significa nada aquí ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad Han sufrido bastante Les concedí un aumento de sueldo A mis empleados Para contrarrestar la inflación ¿Qué? Provería todo Londres si pudiera Mientras usted Se siente en su club Haciendo bonitas promesas Demasiado costosas Para su honor Pero la fortuna de su familia ¿Cuánto me ofrecerían Para evitar Que sus antecedentes Se publicaran en la prensa? Lo mismo que Disraeli ofrecería Por su cabeza, yo supongo Pero seamos generosos ¿Por qué nos limitamos A una sola cosa? Cuando podemos tenerlo todo ¿Qué me dices, señor? ¿Debería ir a cobrar? ¡Ay! Vayamos al grano ¡Ay, no mames! Los pasillos del parlamento Deben abrirse ¡De nuevo! ¿Entendido? Pueden marcharse Ese güey está bien piche Orate ¿Qué pedo? ¿Una carta Para mí? Ok Bueno, gente Pues hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Nos vemos Cuídense Pásenla bien Hasta la próxima Adiós